A mí me han puesto trabas, en realidad, la atención que corresponde a un usuario de prestaciones crónicas. He sido objeto de dilaciones permanentes, he sido objeto de obstaculizaciones en mi tratamiento, se me ha tramitado. Los reclamos de usuarios del programa Price en Linares por prestaciones que, según indican, no estarían suficientemente expeditas con falta de horas médicas y medicamentos en meses de pandemia, llegaron hasta Talca, un programa dependiente del Ministerio de Salud, desde donde surgieron respuestas. El programa Price durante este año ha logrado mantener la atención y la continuidad de esta durante el contexto que estamos viviendo. Si bien en el último mes y medio hemos notado un aumento creciente de la necesidad de atención y de compensación de nuestros usuarios, esta ha logrado ser manejada y se ha logrado entregar la hora necesaria para la resolución de las necesidades de nuestros usuarios. En cuanto a medicamentos, estos han sido dispuestos desde el Hospital de Linares. Hemos tenido y hemos implementado la realización de sobrecupos, los cuales ha permitido entregar una respuesta oportuna en la atención de nuestros pacientes. Y la entrega de medicamentos se ha mantenido de manera regular. Después de cada control, el médico ha entregado las recetas correspondientes, buscando siempre y en todo momento la continuidad del tratamiento farmacológico. Estas han sido retiradas y despachadas en el Hospital Base de Linares. A lo menos 1.500 son los usuarios del programa Price en Linares, víctimas de violaciones a derechos humanos y sus familiares, compromiso de Estado que esperan se cumpla.